y estoy viendo que no es muy fácil y luego aparte, luego hay que cogerlo que si la cagas cogiéndolo, aunque una vez que sabes el minijuego, no es muy difícil pero puedes no hacerlo del todo bien y que se te caiga el huevo y adiós aunque tienes tres oportunidades se te cae por aquí y luego lo puede ser complicate venga huevo a hablar con estos delguer mío espero que no me quiten la máquina a ver Gil se ha quedado fuera de combate se ha dormido vale, no nos dicen nada darnos la suerte no me junimos de oro y de todo pero huevos de dinosaurio no pues no sé quién ha puesto el solo en la wiki pero es posible o la posibilidad es muy baja de que salgan o no sé o no me han trolleado me ha trolleado la wikipedia bueno probamos un día tenemos un día entero voy a probar o sea que de hecho no voy a estar el día entero voy a estar hasta las 12 de la noche a las 12 si no me preparo ya para el combate el día siguiente me quedo preparadito y al día siguiente vamos directamente ya al tenemos escaleras y tenemos de todo y nos vamos a la mina y seguramente luego después de la mina y que nos den el huevo dinosaurio será que seguramente aunque en realidad hemos conseguido uno porque está en el museo la pena es que lo podemos recuperar no podemos decir el del museo oye déjamelo que te traigo otro en un rato estaría guay no hay nada fuera 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 ¿no? 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 la gente ¿qué decís? ¿lo conseguiremos o no conseguiremos? hacer vuestras apuestas aquí abajo y no miréis el resultado no adelantéis no le dais para ante los que lo estéis viendo en YouTube diferido no le dais para adelante porque esa es la emoción el gachapón postaros algo yo todavía no lo sé yo todavía ni siquiera sé si va a salir o no es un misterio vámonos la vez la vez que han salido estas plantas los póster y todo el rollo me dice que o tiene muy pocas probabilidades o directamente nos sale pero pues tenemos dinero y tenemos tiempo para estar aquí un día apostando apostando por el huevo por el huevo dinosaurio aunque nos dan nos dan plantitas y nada más nada de es que todavía no son las seis lo que el tiempo nos queda un rato y nada más y nada más y nada más y nada más ¡Suscríbete! No hay huevos, no hay huevos, voy a conseguir el huevo. Si hace falta me voy a quedar aquí día y noche hasta que me echen del cine. Para conseguir el huevo. Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Nos queda poquito ya, a mi me da, me huelo, me huelo, que esto es un drop bajísimo, bajísimo. Igual la peli tiene que ser dinosaurios, no, no creo, no creo que sea eso, y verla, tienes que verla, y después, que no esté el tío de la máquina de pachingo, porque a veces se mete aquí un tío, como estoy yo, y no deja jugar a nadie, y ahí estás jodido, estás fuck it, nada que nada, el último día que venimos nos pasó eso, que había un tío ahí, ibas, venías, volvías a otra hora, y nada, estaba el tío ahí todo el rato, se queda el día entero, son las 8, ya nos va quedando menos, nos quedan 4 horas todavía, eh, 4 horas, sepachinko, sepachinko, quebran, dame el huevo. Si no nos lo da, yo creo que en un día entero queda demostrado de sobra de que no, de que no lo da, no puede ser tan random y tan, un porcentaje tan pequeño, es demasiado, demasiado exagerado. Bueno, así para demostrarlo, vamos a hacer el día entero, para que no digáis, eh, entonces, igual si lo habéis dado una vez más, igual podría haber salido, pero así el drop también es muy pequeño, o sea, bueno, el drop, la posibilidad de que aparezca, porque aquí, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto 20 veces, todo esto, que ha salido lo hemos visto 20 veces, pero el huevo no lo hemos visto ninguna, entonces tiene que ser un drop raro, o un, o un regalo que aparezca aquí raro. Nada. Nada. No hay nada de nada. No hay nada en nada. para si vengo con un invitado por un aperitivo y si vengo un invitado me daréis el huevo dinosaurio estaría en saberlo cuál cambia posible que han hecho que el múltiple sea más fácil se llama rollo para decorar y cosas así me parece que va a quedar hasta las 10 que ya creo que es bastantes horas de 9 de la mañana día de lanche son 11 horas y no parece no aparece gente nada bueno son las 10 una más vamos a hacer la de 3 más a la de 3 a la de 2 y a la de 3 nada no ha salido me voy me voy enfadado me llevo una una puñetera planta de temporada ahora vamos a guardar aquí mis cosillas la plantita tengo aquí más bueno veamos a ver cómo está esto va todavía aclaro que esto lo hemos recogido hace poco cómo va a estar vamos a preparar las cosas para mañana a ver qué quiero llevar voy a llevar esto el caballo no esto tampoco la caña de pescar tampoco el tirachina es igual sí me gusta llevarlo la otra cita más de café vamos a llevar un par de comidas de suerte un par de estas tendríamos que llevar más monstruos o no tío más monstruos más monstruos no por favor lo que se vamos a llevar va a ser un poquito de artillería esto va a llevar tenemos 800 voy a llevar 100 voy a llevar 120 voy a poner todos los pisos ávidos y por haber con esto y las bombas estamos al cabo de la calle esto por aquí esto esto por aquí si me tomo el café no me puedo tomar eso pero lo vamos a guardar a ver me llevo también comida normal me llevo fresas 113 90 nos da bastante energía la fresa de oro está muy bien y qué más queremos queremos algo más ah sí el arroz pegajoso voy a dar 4 por si acaso se pone una cosa chunga y y nada más gente nos vamos a dormir nos vamos a dormir sí bueno espera voy a pillar el jade voy a pillar el jade para la próxima hay que ir acumulando más escaleras por si tenemos que hacer más runs aunque espero que esta run y no morimos espero que no morir también muchas cosas pero si no morimos en esta run pues a dormir lo que si no morimos en esta run o sea si morimos volver a intentarlo y si no morimos pues pues será espero conseguirlo luego de dinosaurio o sea que bueno vamos a hacer esto vamos a hacer esto pensar pensar vamos 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 directamente al desierto y ala vaya que estoy ponemos un poquito se lo que es especial ha llegado por la máquina de teleports bueno pues se viene jengibre igual tenía que haber traído más refrescos comida y o igual tenía que haber esperado a a tener los dinosaurios ahora la sala de dinosaurios si no está muy petada porque si está muy petada va a ser complicado bueno por lo menos esta no es la versión difícil es verdad que no estamos con el señor aquí que la versión difícil es complicada como te hombre charlupo muy buenas bienvenido al stream eh no no sé a partir de que planta estamos a la 24 yo que a partir de la 30 o así empiezan a salir eh no exacto esto es un poco renejeo pero yo diría eh anda mira lingote bueno eh no no hay que llevar escaleras puedes hacerla normal lo que pasa es que yo he venido con un objetivo ya concreto que es ir a a donde hay dinosaurios entonces pues si llevas escaleras pues te salta porque esto al final te lleva mucho tiempo hacerte un piso y que te salga la escalera por si sola te lleva mucho tiempo entonces si lo que quieres no es farmear sino por ejemplo yo tengo este objetivo esto yo lo que quiero es pillar dinosaurios entonces me compensa saltarme pisos para ir a por a por lo que quiero simplemente te quieres hacer una run para conseguir materiales también para materiales también es verdad por ejemplo iridio aparece mucho más en la parte de abajo de la de la mazmorra pero vamos que o si ves que hay una que es muy difícil que hay muchos monstruos y no y no quieres hacerlos me voy mira aquí por ejemplo esta estaría guay para farmear esta guay para farmear bastantes materiales que no es el objetivo de hoy pero también puedes venir con bombas y vas limpiando con bombas y te aparecen escaleras yo vivo con las dos cosas tanto con bombas como con escaleras también es verdad que las escaleras a no ser que tengas jade y tengas cristalarios te cuestan mucho te cuestan 100 de piedra cada una y 100 de piedra cada una es mucho tanto en dinero como farmeando es muchísimo una vez que tienes jade y tienes los cristalarios y tienes muchos cristalarios pues te va dando jade y por cada uno de jade el domingo te cambian el comerciante del desierto te cambia una escalera por un jade entonces en ese momento si compensa porque el jade llega un momento que no que a no ser que lo quieras por dinero ya cuando tienes mucho dinero ni siquiera eso pues te compensa muchísimo y el iridio cuando tienes mucho iridio también te lo cambian por bombas de estas grandes con lo cual también está muy bien y ahora mismo tengo bastante iridio porque tengo unas estatuas que me dan iridio que he conseguido varias y entonces pues voy súper bien para hacer este tipo de runs pero claro son runs especializadas a ver ahí tira el foete y no nos ha dado nada una costilla un hueso lo que sí nos ha dado es espérate que tengo que comer cuánto nos queda uno y siete minutos vale vamos a poner una fresita nos ha dejado temblando es que no tengo nada de protección no ha venido con nada de protección que yo también podría haber venido con protección en vez de suerte pero yo que sé soy así prefiero suerte a ver si la suerte nos ayuda nooo que breón me ponen hasta arriba y eso que no es la versión difícil te bajan muchísimo la vida esta gente aquí nada aquí tampoco parece que hay dinosaurios porque en estas a veces hay un dinosaurio suelto ya está complicado 52 y no apareció ni una prehistórica mira aquí tenemos una de estas energía muy bien me estaría guay que dieran algo más esta la voy a hacer porque no me hizo el cáncer rejillo 50 a ver si encontramos los dinosaurios y a ver si nos dropean a un huevo esa es la misión de hoy a ver si me hace falta me voy a tomar el bueno el vino no me lo tomaré cuando ayudemos a los dinosaurios ojo 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 este es de vale pues me voy a tomar el vino ya tenemos 5 minutos de vino y uff igual tiro de lejos aunque esto hace muy poquito daño a estos bichos los tengo que ablandar de alguna manera porque como me revienten los dos a la vez ahí he tenido otra dale vale hemos tenido potrilla pero no han tirado no han tirado el huevo quiero el huevo así el escala es para abajo pero no me importa yo quiero ver no no hay más dinosaurios aquí hay un murcielabillo de estos que dan iridia pero va esto no me interesa quiero mi huevo de dinosaurio ah mira ojo que hay una baba aquí la puede liar baba iridia vale ah mira si es un cangrejillo míralo que mamón nos ha quitado vida el capullo de él no no pasa nada tranquilo este ya torta gangrejo nos da y esto totem de lluvia vaya mierdas vaya mierdas que nos están dando pero bueno seguimos esta no esta no es de es verde pero no es de dinosaurios solo ha aparecido un piso prehistórico y estamos en la 68 super comida super comida nos da vale no quiero comerla porque si no nos quita nos quita la suerte que no se si influye la suerte ah mira dos seguidas de estas semilladora tío semilladora en serio tengo 50.000 semilladoras podéis dar algo más útil o ponernos más más de in game estamos hasta arriba voy a tener que tirar huesos por ejemplo que no me interesan igual hasta algo de cosas más no hay no hay dinosaurios tío que pasa con los dinosaurios se han extinguido o que una aspersor ensé me das una aspersor de calidad pero de calidad muy mala venga fuera ah mira aquí aquí está si quedan fijas las escaleras que pones o se quita no no esto es de usar y tirar cada run es diferente es como si fuera un roguelike o sea el juego no el juego se guarda todo pero lo que son las cuevas es un roguelike cada vez que entras en la cueva hay cosas diferentes te puedes encontrar son rng cada mazmorra verte rape histórica tío no por qué por qué no me he dado el huevo entonces eso es en parte es bueno porque te da más más te apetece más repetirlo si te gusta el tema de roguelike pues te gusta más el poder repetirlo y a ver que te dropean los bichos y luego tiene un modo difícil está chulo está bien hecho para mí está bien hecho está divertido este modo de mazmorra lo que pasa es que yo ahora estoy viniendo no para hacer la mazmorra en sí sino no para farmearla sino para farmear una cosa muy concreta que son los huevos de dinosaurio y que no me están saliendo me han salido solo una me han salido varios dinosaurios pero hay veces que sale una pantalla entera que es prehistórica en la cual hay un montón de dinosaurios que es peligroso también porque echan el aliento ese y te matan vamos básicamente te matan otro autocaricio esto está guay esto sí me gusta esto por ejemplo sí me gusta me parece súper útil este objeto vamos a vender voy a vender esto esto que no me importa esto también me importaba bien poco la baba esta solo tengo una voy a hacer un poquito de totas de cangrejo no me importan demasiado no sé qué más la vértebra esto esto lo vamos a guardar aquí como era un paño esto lo podríamos vender también la piedra no sé si conseguimos más piedra la piedra la podríamos vender también en un momento dado esto me da un poco que la mayoría de cosas realmente me da un poco igual pero bueno por no tirar todo ah mierda en qué planta sale iridio eso te lo pone la wiki lo del iridio es las plantas a ver bueno a ver teóricamente salen todas las plantas del desierto pero pero ahí a partir de cierta profundidad aparece más más cantidad evidentemente por ejemplo la 100 que es digamos como una planta como muy importante porque es hay misiones que te piden que llegues hasta la 100 o hasta la 120 a partir de esa cerca de esa planta es cuanto más iridio sale y a partir de esa planta también te sale mucho iridio lo que pasa es que llega un momento que ya no sale más entonces claro si tienes mucha piedra y no te importa gastarte 100 escaleras que 100 escaleras son 100% son 10.000 de piedra que es bastante es muchísima piedra muchísima piedra y en dinero también es bastante dinero entonces si no te importa gastarte eso o tienes iridio de sobra pues entonces en ese en ese caso pues pues puedes hacerlo puedes hacer un poco lo que estoy haciendo yo vamos ir buscando por pisos y tal carne calavera de 115 a 119 bueno ya veis que no estamos todavía en el 100 y salen también pero en el 115 al 119 salen como más cantidad incluso salen picando piedra aquí ya por ejemplo esto esto es iridio ahora yo te aconsejo que aparte si llegas al tercer año al tercer año el el tío o el no sé si el creo que es el tío o que el tío o el abuelo pero creo que es el no sé si es tío 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 abuelo abuelo te hace como una especie de examen viene del más allá te hace un examen y te regala una estatua de un gato de color moradito así y esa estatua te da iridio qué pasa que esa estatua si no la tienes ni el inventario ni está colocada en el suelo vas otra vez a hablar con el con la tumba del del abuelo o del tío y te vuelve a dar otra estatua entonces tienes que buscarte la manera de no tener la estatua encima ni que esté colocada en ningún sitio este por ahí te quitas si tienes anillos magnéticos te los quitas te llenas el inventario de toda clase de mierdas pones la estatua en el suelo y luego le das con el pico y la dejas flotando y vas cogiendo todas las que puedas entonces cuanto más estatuas de iridio es un poco glitch también he de decirlo pero es un glitch que te facilita mucho la vida en un juego que es muy complicado y tiene muchas horas pero luego ya cada uno lo juega como quiere eso también es verdad entonces pues esa sería una manera que es la que he hecho yo para tener mucho iridio y no tener que preocuparte tanto con iridio pero tienes que llegar al tercer año de juego si no llegas al tercer año pues tienes que tirar de lo que puedas ir consiguiendo el iridio como puedas en las minas también a veces te sale en la cantera en la cantera que te la habrán dado ya también hay veces que sale iridio entonces lo que tienes que hacer es limpiarla mira aquí por ejemplo tenemos muchísimo iridio y esto es la planta cincuenta cincuenta y tres no sé treinta y tres no no noventa y tres es ya cascada estamos muy cerca de la cien pero en mi caso pues no busco iridio en mi caso lo que busco es el iridio ya se me sale por las orejas lo que busco es el huevo el huevo dinosaurio que hice un error de novato que es darlo al museo cuando te den el huevo dinosaurio no lo des al museo incúbalo incúbalo y crea un dinosaurio en tu granja y cuando te das ese dinosaurio te dará otro huevo y ese ya lo das al museo haces mayonesa lo lo vendes y todo eso te da pequeños como checks pequeños logrillos estás en el tercer año pues si no te ha salido ya la la animación del tío tiene que salir en breve diciéndote lo de a ver que has hecho con su granja si lo has hecho bien o mal en principio a no ser que lo hayáis hecho muy mal o sea si has hecho más o menos las cosas te va a decir que bien y entonces te da la estatua de iridio y luego te digo esa estatua es eso no tenerla ni en el inventario en una caja creo que tampoco se puede y y que no esté plantada en el suelo que esté como flotando por ahí lo que no puedes dejarla flotando de un día para otro porque si no desaparece pero tienes que haces eso con varias estatuas y además lo puedes hacer cuando quieras y lo haces un día y no te sale y luego descubres cómo hacerlo mejor o lo que sea pues y el tema es eso llenarse el inventario vaciarlo no sé qué y andar ahí haciendo eso vertebra prehistórica quiero que me salga un huevo eso es muy peligroso porque hay tres y como me empiezan a atacar los tres a la vez huevo huevo sí no sé si meterme con estos porque esto va a ser divertido aquí puedo morir no sé por no sé por qué quiero jugármela la estatua del abuelo tiene un espacio en forma de un espacio en forma de diamante pues igual tienes que no me acuerdo de ese detalle a mí creo que funciona sola sin ponerle nada creo que no hay que ponerle nada a esa estatua es como la de la abundancia infinita que te dan en el no hay que ponerle nada que yo sepa pero pero prueba a ver o sea si no funciona prueba a verla a ponerle pero yo es que he hecho varias y no he tenido que ponerle este diamante que yo os quiero y recuerde aquí me estoy jugando la vida me estoy jugando lo que haces que este juego ya te digo tiene muchas chorraditas y cuando llevas mucho tiempo jugando de las chorraditas del principio ya casi ni te acuerdas o sea las tienes que mirar casi hasta en la wiki porque son pequeñas historias pequeñas cositas que hay que hacer que en el momento las haces y luego osta pero esto era había que ponerle el diamante había que ponerle no sé qué uff mira ahí le he bugueo contra la piedra y no me ha atacado pero aquí por ejemplo estoy perdiendo el miedo no sé si es bueno o malo perderle el miedo a los dinosaurios no sé si es bueno o es malo yo creo que un poco malo si es pero ya que hemos llegado hasta aquí voy a intentar llevarme algo más esto considero súper exitoso además nos han dado otros otro caricias que bueno en realidad no lo necesitamos pero yo que sé si monto otra janja de animales es posible que sí vale nada pues GG vale como andamos de sitio 11 y 20 todavía a ver que me dispare mientras está disparando lo ataco tibia un camino hacia abajo vale vamos a seguir el camino porque ya tenemos todo lo que queremos no me lo va a jugar me piro para casa con mi báculo del destino vámonos a ver a ver hostia pues no sé qué estatua tienes tú pero mira a ver yo yo tengo estas estatuas que la quito y la pongo y no me pide ni luces ni me pide nada ah igual igual lo tienes que poner en la tumba puede ser en la tumba no en la estatua eso sí puede ser a ver vamos a dejar esto aquí estas cosas que nos sirven esto 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 qué más 0 y 10 la comida esta comida es esta sí que da cosas esto da cosas las vitaminas las de cremas no hay otra comida añajar las carambolas o las milenarias pues las carambolas creo me parece que no porque las carambolas no te dan más he guardado aquí vale voy a guardar esto aquí esto lo voy a guardar en otro lado porque esto es un mueble las carambolas espérate lo te lo confirmo porque es de las cosas que que te he dicho que es complicada pero a ver carambolas es que la es que también depende de a ver carambolas aquí está es que depende en qué calidad obtengas la carambola porque si por ejemplo bueno no en realidad en realidad sí si lo metes en vino no si lo metes en vino no siempre te va a dar algo más te va a dar algo más había uno hay es que hay alguna hay alguna fruta que que si si tienes si te sale en calidad morada no te merece la pena porque es más es igual es igual de cara que la botella y la botella en principio no te sale pierde lo morado y tal pero bueno la carambola también también si la vendes directamente realmente no pasa nada porque todo lo que es añejar también pierdes tiempo o sea es que eso también es una decisión un poco personal hay gente que dice sí no sé qué hay gente que hace tablas de excel hay gente que hace muchas cosas la carambola lo único malo que tiene es que la tienes que cosechar a mano y la tienes y una vez que la has cosechado la tienes que volver a cultivar la fruta milenaria lo único malo que tiene es que tienes que hacer semillas aunque la carambola también porque es bastante cara la semilla y pero la milenaria lo bueno que tiene es que la plantas y la tienes para todo el invierno todo el invierno te dura dura primavera verano y otoño en invierno ya no pero te dura tres estaciones entonces yo por eso tengo más aunque la carambola lo bueno es por ejemplo la puedes poner en invernadero o la puedes poner en la isla jengibre una vez que tengas la isla y eso sí claro tendrás que recogerla es la única pega que tiene la carambola que de hecho yo este año quería plantar carambola ahora me la recordo quería plantar y se me olvida porque la única pega que tiene es que la tienes que recoger y de hecho espera esto es en verano bueno en verano a ver si me acuerdo en verano de plantarla la única pega que tienes es eso que la tienes que recoger y acordarte de recoger o sea plantarla el primer día y cosecharla el último día a no ser que tengas fertilizante y entonces con el fertilizante pues tienes ahí unos días de margen pero en principio tienes que plantarla recogerla la segunda semana en cuanto esté madura y volver a plantar para que te dé dos cosechas para que te dé el máximo y luego hacer vino si te rentas pues no sé qué fruta es la que no hay una fruta que no renta ah la que no la que no renta es la la valla de gema dulce que la valla de gema dulce es de se obtiene de semillas raras y las semillas raras a veces te aparece cuando estás semillando aparecen hay veces que te las vende también la la mujer del carro y tal y luego una vez que tienes ese fruto y ya lo has usado para hay una especie de misión que lo puedes usar y una vez que lo has usado puedes hacer también semillas y también es muy interesante la valla de gema dulce esa sí que no hay que hacer vino bajo ningún concepto porque la propia semilla en calidad en calidad cero sin estrellita ni plata ni oro ni iridio vale 3000 o sea simplemente la cultivas y la vendes la cultivas y la vendes yo la tengo en el invernadero esta pero si la estrella y la valla o sea tanto la las dos que me has dicho que son la la semilla la fruta milenaria y la y la fruta estelar son se pueden hacer vino con ellas y son rentables hacer vino con ellas ¿cuál es más rentable? es que la que te rente a ti es que también depende del estilo del juego porque por ejemplo si si tienes mucho tiempo para cultivar pues igual es más rentable realmente es más es más cara la la a ver no sé si nos aparece aquí precios aquí no aquí no tengo tengo aquí aquí tengo muestras no de esta no tengo muestras de esta tampoco las tendré aquí ¿dónde las tengo? yo antes tenía muestras de pero no sé qué hecho con ellas creo que las las he cultivado todas las he vendido todas vaya gema dulce tengo aquí lo que pasa es que o sea vaya gema dulce no fruta milenaria perdón la fruta milenaria lo que renta si tienes caballanes de junimos la fruta y quieres dedicarte yo que sé a hacer otras cosas que no sea cultivar todo el rato el camino más cómodo es esto la fruta milenaria por lo que te he dicho porque lo plantas en primavera te olvidas completamente tus junimos van van recogiéndola y tú cuando quieras dices pues mira ahora voy a recogerlas esta y las voy a meter en barriles y luego cuando tengas los barriles cuando tengas las botellas como tengo yo aquí dices pues mira voy a coger las botellas y las voy a meter en en toneles y yo como ya me he especializado en esto pues lo hago con esto pero si es verdad que si lo haces con con la otra semilla también te va a dar mucho dinero también las dos dan mucho dinero lo que no sé es cuál de las dos da más claro es que tienes que tener en cuenta todo también tienes que tener en cuenta el cultivo la carambola son 13 días y la a ver de hecho hay discusiones encarnizadas por esto aunque en realidad no es tan difícil creo yo pero también eso depende de cómo juegues y cuándo recojas la cosecha si lo recoges todos los días en cuanto puedes pues quizás la carambola es un poquito más rentable pero no es cómoda porque cada 13 días y plantar cada 13 días aunque te parezca poco si tienes un huerto pequeño cuando te empiezas a tener un cuarto más grande plantar cada 13 días es un coñazo porque te quita de hacer otras cosas que igual te apetece hacer entonces ese es el tema a ver espérate fruta fruta milenaria a ver la fruta a ver la carambola ya por sí luego también depende si tienes si tienes la profesión de labrador y artesano ganas más dinero tanto con la con la fruta como la como con el vino y son profesiones que te recomiendo te recomiendo tener más labrador y artesano que tener la la otra rama que es la de los animales a no ser que te quieras dedicar a animales que eso ya cada uno pero en principio aún dedicándote a animales bueno si tienes un huerto muy pequeñito y todo lo demás son animales entonces igual si te compensa la otra rama pero es que aún así el artesano te compensa muchísimo con animales también porque porque todo lo que añejes productos de animales que añejes te van a valer un 40% más y es una barbaridad y a ver y la carambola la carambola de base son 750 con labrador son 825 y la fruta miliar es más barata 550 y 605 pero te da más cosecha o sea con una semilla te da más cosechas en el año te da te da una cosecha al mes a partir del primer mes pero claro luego te da cada semana o sea tienes que esperar a que crezca un mes entero y luego cada semana te da entonces es buena tanto para invernadero como para plantarla una vez que ya no tengas problemas de plantar otras cosas y no sepas que plantar la plantas y te olvidas o sea plantas y te olvidas y se recoge cada semana y la otra es cada 13 días lo que pasa es que no tienes que esperar un mes la otra es cada 13 días entonces si si solo vas a plantarlas durante un mes claro en un mes la otra cosechas dos veces y de esta no cosechas ni una vez sin embargo si cosechas dos meses más o menos estarían a la par de cantidad de cosecha y si cosechas tres meses pues te daría más cosecha la fruta mineraria entonces claro también depende de cuántos meses vas a cultivarla y si lo recoges justo en cuanto está madura también pero si se te olvida pues ya estás perdiendo dinero también y luego una vez hecho eso el tema de cosecha que tienes que tenerlo en cuenta por la cantidad de fruta que te da pues el precio realmente te va a dar más dinero la carambola pero lo que te digo la pega de la carambola no es que no den más dinero sino que solo se puede cultivar en verano en verano te va a dar dos cosechas y ya está si cultivas en verano y no te importa cultivar dos veces y recoger dos veces pues hazlo con carambola y solo te importa el dinero carambola si te importa la comodidad pues plantas fruta milenaria lo dejas todo el año y te olvidas o la puedes plantar en el invernadero también puedes hacerlo en el invernadero cualquiera de las dos también en el invernadero te van a te van a dar cositas o sea te van a te van a ser rentable sobre todo pero claro te ves más rentable en el invernadero la fruta milenaria por el tema de lo que te he dicho que no tienes que volver a cultivarla que una vez cultivada una vez que la cultivas y crece ya te da siempre fruto no se marchita sin embargo la carambola si se marchita a los 13 días la recoges y al recogerla matas la planta por así decirlo entonces tienes que volver a necesitas otra semilla necesitas también coger parte del cultivo el 50% del cultivo lo tienes que volver a meter en semilleros con lo cual pierdes el 50% claro es que todo eso hay que tenerlo en cuenta el tiempo los semilleros o sea que yo creo que a la larga a la larga igual es más rentable la fruta milenaria por comodidad por número de cultivos porque no necesitas hacer tantos semilleros y y porque crece en cualquier restación del año es que son muchas cosas a favor lo único que es un poquito más menos rentable por unidad pero claro la unidad no lo es todo en este juego sino lo que te ha costado cultivarla cuántas has cultivado qué tiempo te ha llevado cultivarlas todo eso tienes que tenerlo en cuenta y yo y yo creo que haciendo así el cómputo de cabezas y meterme en hacer hojas de excel yo creo que sale más rentable la la milenaria que la otra pero la otra si tienes oportunidad yo cultivo a las dos o sea yo quiero decir yo estoy jugando estoy para disfrutar yo lo lo cultivo todo ¿sabes? no me cierro a cultivar nada porque todo lo que cultivo es interesante y las dos semillas son muy te van a dar mucho dinero pero son muy caras entonces pues hazle huequito todas las dos prueba y y luego lo que te sea lo que te apetezca más a ti hay gente que le apetece que le gusta mucho cultivar y cosechar y tal pues pues le va a disfrutar más con la con la con la o sea con la semilla estelar pero claro para sacarle todo el provecho a la semilla estelar tienes aparte de semillar y plantarla tienes que o sea plantar recoger la mitad del cultivo lo tienes que hacer semillas y eso cada 13 días y y tenerla en el invernadero porque si porque si la planta y porque plantarla afuera solo puedes hacerlo en verano que también es una opción ¿eh? haces muchas semillas en el invernadero y luego una vez que tengas muchas semillas coges la planta que es lo que he hecho yo lo tengo aquí preparado lo que es que el verano pasó se me olvidó plantar o sea un desastre total aquí 298 semillas que no son muchas son bastantes pero claro en verano las planto recojo hago más semillas vuelvo a plantar vuelvo a recoger y convierto todo en semillas y al final tengo un montón puedo tener un montón de carambolas y las vendo o las hago vino o las hago lo que sea y es dinerete que pero lo que pasa es que ahora mismo a mi ahora mismo el dinero me sobra lo tengo por castigo o sea es ahora mismo haya llegado un punto del juego en que me da igual que lo que quiero son los gritos como por ejemplo el huevo de dinosaurio o cosas así la vértebra la vamos a guardar porque la podremos la podremos hacer el podremos hacer nuestro propio museo o podremos lo que nos sobre lo haremos lo pasaremos por la por la plancha de huesos y haremos huesos dar cuidado me mando una eriza de mar esto lo he puesto aquí en un sitio muy peligroso aquí el huevo lo vamos a lo vamos a incubar porque quiero tener dinosaurios en mi granja te da 4.150 añejada pero si tienes artesano te da 6.000 te da a ver espérate que te lo confirmo si tienes artesano te da 6.300 si tienes la profesión de artesano que de hecho te lo voy a enseñar no se que profesión tienes la profesión también una vez que llegas a cierto nivel en el juego tanto de dinero como de tal si hablas hay una estatua donde está Corvus en las alcantarillas una estatua de una especie de perrillo de piedra que le pagas 10.000 y te resetea las profesiones con lo cual pues está guay porque así puedes cambiar de profesión o sea los puntos creo que te los mantiene entonces pues cambias de profesión y tal yo tengo tengo recolección recolector botánico que esto es para recolección salvaje y en agricultura tengo labrador y artesano pero es que los productos que sean vino quesos que también ven de los animales y tal y los vinos vienen de las plantas claro porque al final para hacer vino necesitas plantas entonces al final te da un 40% más y luego por ejemplo los cultivos te salen te valen más caros o sea de hecho te pueden salir dorados o te pueden salir de más calidad y esto es una barbaridad esto claro el recolector si es verdad que si tienes esto por ejemplo te sale siempre todo lo que recolectes te sale morado que a mi por ejemplo las esto me sale siempre morado las trufas 12 trufas 12 trufas moradas ¿por qué? porque tengo eh ¿dónde está? que no me acuerdo ¿dónde está? que no me está la profesión es aquí eh porque tengo esta la de recolector y botánico que esto también depende en qué punto estés del juego igual te conviene una cosa u otra pero en principio esta es muy buena esta opción es muy buena artesano botánico y pesquero artesano artesano tienes vale pues entonces para elegir artesano tienes que elegir esto o sea que tal y pesquero pero pesquero ¿de qué tipo? bueno igual pesca yo tengo trampero pero esto es porque yo quería materiales y esta profesión lo que te da es te da basurillas que las puedes reciclar y obtienes materiales entonces en el early game bueno también es que la otra profesión también es buena es que también depende del estilo del juego en el early game te da materiales y en el y la profesión de pesquero en el early game te da peces más caros que las puedes vender por más dinero entonces ganas más dinerito yo como me interesaba más el crafting que el dinero pues fui por esta profesión porque te da una serie de materiales que igual te daba cuarzo o sea al reconvertirlos pues la basurilla se convertía en cosas útiles por así decirlo aunque ahora mismo lo tengo un poco abandonado ahora lo que pasa es que ahora mismo ni me interesa el dinero a mí me interesan estos materiales que dan al principio o no pero al principio vienen muy bien los materiales pero el dinero también te viene bien o sea que al final también depende de depende de ti un poquito bueno pues pues ahí lo llevas pues entonces estás bastante bien encaminado vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí el espera esto es esta no es de esta incubadora no nos vale tengo que usar la otra incubadora si la vende el mercader la vende cara también también te puede aparecer o sea también tú por ejemplo si usas semilladoras usas muchas semilladoras a veces te aparece tienes un porcentaje muy pequeño de que de que se convierta en una semilla rara o que una semilla normal te den te de semillas una semilla normal se puede convertir en estas que no te valen para mucho o a veces se pueden convertir en semillas raras y no sé si se puede craftear también la semilla rara espérate si no es crafteable creo que creo que te aparece así rng para hacer semillas y para hacer semillas necesitas esto la semilla si no lo tienes lo tendrás casi al principio esto es muy interesante tener unas cuantas de estas porque si tienes una es un coñazo pero si tienes varias pues puedes de estas chau chau